Nada estudié para ser un diablo la calle Quien me educó sació mi diversión, mis vicios y de acción Y grandes de sus secretos me desveló Y siendo un pobre diablo continuaré Si esto es estar loco, yo lo conseguiré Pocos consejos sirvieron para aprender Tuve que tropezar y ponerme solo en pie Y de nuevo en la cuchilla tropezar y no caer Me sirvió para ir dos pasos por delante Y no preguntes al diablo si quiere ir al infierno Por supuesto que sí, de locuras me alimenta No quiero pertenecer al mobiliario urbano Os mira, son tselmo, hijos de perraumanos La falta de dinero agudiza el ingenio Con poco no se vive, con mucho yo estoy muerto En las aceras, mi escenario diario Días con papel de protagonista, días de secundario Detecho las estrellas, asfalto mi colchón Y sinónimo de vida, decepción Y no preguntes al diablo si quiere ir al infierno Por supuesto que sí, de locuras me alimento No quiero pertenecer al mobiliario urbano Os mira, os observo, seréis domesticadas Las 가장 ungen con일 hace más Los pisos de la cuchilla Producido por Marie Arias